El número 7, Pasiega, con la monta de Jeremy Croteville, otra de las principales candidatas al triunfo en esta prueba. Jorge Ocajada, relajado como también lo parece, la yegua, Yune. Entra ahora Pasiega, y el siguiente será ese número 3, Hamelin. Ahí tenemos a Gloria Madero, que se sube de nuevo sobre el número 6, le saca. Y a la espera de aquí entre los tres últimos, aquí tenemos la referencia de los favoritos. Yune, el número 1, cotiza a 2.30, Pasiega, mantilla 7, a 3.30. Las dos yeguas favoritas, 1 y 7, Yune, Pasiega, 2.30, 3.30, dividendos a ganador. Para esta sexta carrera del premio Hipódromo Atur. Falta por entrar, vemos el número 8, la gobernadora. Y también el número 3, Hamelin. Ahí están los dos. Entra Hamelin, y ahora únicamente el número 8, la gobernadora. En cuanto lo haga, se dará la alargada a esta sexta y última carrera de la jornada de hoy. Primera jornada del mes de agosto, en el Hipódromo de San Sebastián. Bueno, la gobernadora, que esta ya sabemos que sí, está previsto que diese complicaciones para entrar. Y tenemos a los operarios ejerciendo su labor y a la espera de que dé su voluntad la gobernadora. Que hace una hora su nombre y la que gobierna es ella. Ahí está. Bueno, al suelo, al suelo la gobernadora y al suelo Yanachek. Muy bien, han conseguido enseguida cogerle ahí el filete, las riendas, para que no se escapase. Y esta sí que es de las que tiene aviso y de las que, si no da su voluntad en breve, se puede quedar fuera y no disputar la carrera. Bueno, pues ahora sola, sin monta, ha entrado sin dar ningún problema, ha entrado como un borreguito. Ahora se sube Yanachek y ya estará todo preparado. En cuanto se ajuste el yokey, los estribos, coja las riendas, se dará enseguida ya la alargada. Se ajusta, comprueba todo y todo preparado. Se da la salida, a la sexta, mala salida, se quedó, le saca con Gloria Madero. Le dio un susto antes de llegar a los cajones y otro al salir. Premio Hipódromo Atulf, la sexta carrera, 2.200 metros, 8 participantes. Toma la punta ahora el número 4, Olaibar. Olaibar en primera posición por el interior, por los palos, se mete el favorito, la favorita en este caso, el número 1. Y une, primero Olaibar, le coge la grupa y une. Detrás de ella, Pasiega, ahí le va marcando un favorito al otro. En cuarto lugar, vemos a la número 8 de la gobernadora, se ve encerrado ahí, Pasiega, que va casi galopando las patas, que va adelante. En quinto lugar, el número 2, Cuentista, detrás de Cuentista viene el número 3 de Hamelin. Detrás de este, el número 5, Urdazuri. Y en última posición, el número 6, Le Saka, comienza a girar la curva de la Sarte. En primera posición y en fila, India los lleva, primero el número 4, Olaibar. Primero Olaibar, segundo la gobernadora, en tercer lugar, y une. Cuarto, Pasiega, quinto, Aratán. Sexta posición para Hamelin. Séptimo, Urdazuri. Y en la octava y última lugar, Le Saka, que ahora viene progresando, por el interior, por los palos, a la mitad de la recta del río Oriya. Primera posición para el número 4, Olaibar. Olaibar primero, segundo la gobernadora, no alteran el orden de salida, desde la salida, perdón. Primero es Olaibar, segundo ahora la gobernadora, por dentro, Pasiega, se abre un poco hacia afuera. Ahora y une, sale de los palos y une, le coge la grupa al número 3 de Hamelin. Van a entrar en la curva de Bugatti, lo hacen ahora, comienzan a girar con el número 4 de Olaibar en primera posición. Primero Olaibar, segundo la gobernadora, tercero por el interior, Pasiega. Cuarto por fuera, ahora viene progresando, lo hace con fuerza el número 3 de Hamelin. Ataca Hamelin, aguantan todavía detrás y une y el número 2 de contista. Primera posición para Olaibar, primero Olaibar, se cuela por la calle 2, Pasiega, pasa al frente, Pasiega, se queda Olaibar ya, primero Pasiega. Primero Pasiega, segundo le saca por la calle 1, Pasiega le saca por el centro de la pista, remata y une. También lo hace la gobernadora, intenta, vaya bandazo cada hora, el número 2 de contista que se abre hasta el exterior. Primero Pasiega, se tocan ahora entre Hamelin y contista, primero Pasiega, segundo y une, se van tocando contista. Y Hamelin, primera posición y gana Pasiega el número 7, segundo el número 1 y une. En tercer lugar el número 2, contista y cuarto el número 3 de Hamelin, vaya recta que han tenido entre el número 3 de Hamelin y el número 2 de contista molestándose una y otra vez. Se han tocado, se han chocado varias veces, vaya recta incómoda, escuchamos como de inmediato los comisarios hacen sonar la sirena, abren investigación de oficio. Aquí en San Sebastián los comisarios no dudan ni un segundo, vaya recta que han hecho, incomodándose cuentista y Hamelin entre ellos dos, tocándose una, dos y hasta tres veces, parecían coches de choques. En el caso de que haya distanciamiento no influirá ni en la ganadora Pasiega ni en el segundo y une. Aquí tenemos como el Aibar, siempre al frente, entró Bugatti primero. Y aquí vemos como a la derecha de azul se abre cuentista. Por el centro va Hamelin, de rojo y verde, con la gorra verde. Bueno, pues aquí empiezan a tocarse. Ahí se abre una vez. Ahí pega un bandazo, pega un tornillazo, cuentista vuelve y vuelven a encontrarse y se tocan hasta en dos ocasiones. Finalmente, cuentista es tercero. Del triunfo, de lo que no hay duda, es del número 7. Pasiega con la monta de Jeremy Croceville. Croceville consigue la victoria, victoria para la chaquetilla de la cuadra Benin y el preparador Juan Luis Embaroto. Croceville, 21 victorias sobre 146 montas en el año. El tercero, de momento, en la estadística de Jockeys. El ganador del ranking de Jockeys aquí en España en los dos últimos años. El 1-12 va tercero. Y aquí tenemos su entrada en meta. Segundo, el número 1, Yune. Tercero fue el 2, cuentista. Y cuarto, el número 3, Hamelin. Aquí tenemos la repetición. Ahí vemos uno de los toques brutales que han tenido entre cuentista y Hamelin. Y vuelven a encontrarse, vuelven a chocarse. Y otra vez, vemos ahí las tres veces. Y una cuarta, por si quedaba un poco, una más. Bueno, eso hay poco que decir. Que lo revisen entre ellos y que lo hablen entre ellos. Y ahí tenemos la imagen del ganador, el número 7, Pasiega. La yegua de la cuadra, Berín, propiedad de Javier Aznar, que consigue su primer triunfo. Hasta ahora había disputado cinco carreras con dos segundos. Hoy, su primera victoria. Aquí tenemos el orden de llegada provisional de este premio. Y en cuarto lugar, Hamelin, número 3, con Francisco Jiménez. Y con este precioso paisaje del Valle de Loria, parece pintado. Parece un cuadro. En San Sebastián, ahí está la Sarce. Nos despedimos, eso sí, de los espectadores de la web de Lotería del Estado. Emplazándoles, por supuesto, al próximo viernes, que estaremos en Mijas. En directo, como siempre, para la web de Lotería del Estado. Eso sí, carreras nocturnas. Hasta el viernes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.